Lo que necesitas entonces es una hoja, dos hojas. Todas las dos hojas les vamos a hacer lo mismo. Voy a empezar con esto. Entonces, mira, yo quiero que quede esto de una parte morada y la otra verde. Entonces voy a empezar por este lado. El color que me gusta, arriba. Vamos a empezar doblando aquí. Si en algún momento mancho la hoja, me perdonan es por el maquillaje, pero a ustedes les recomiendo que se laven las manos. Tranquilo los amigos que sean de piel oscurita, que el agua no los va a esteñir. Y las personas de piel blanquita no se les va a pegar nada si se juntan con la gente, lo que llaman de color. Pero bueno, haciendo una pausita. Es curioso porque, bueno, como yo soy blanco, entonces cuando a mí me da pena me pongo colorado. Cuando me aguanto el aire me pongo azul. Cuando, en fin, y siempre me cambia la piel de color. En cambio la gente con piel afrodescendiente siempre se ve igual. Ah, bueno, acá se ven manchar, pero no es porque el sucio no es el maquillaje. Bueno, niños, volviendo con el personaje. Entonces le damos la vuelta. Esto fue que se le estiñó el maquillaje. No es porque el papel esté sucio. Entonces vamos a hundir aquí y sacamos esta línea. Marcamos acá mi marcadito y sacamos esta otra. Ahora vamos a hacer lo que llaman en la orilla de una base preliminar. Bueno, volviendo otra vez. Yo no sé si yo tuve un amigo en el colegio que era afrodescendiente que se llamaba James Lewis Ochoa y se me perdió. Era curioso porque él ya vivía acá en Bogotá hace mucho tiempo. Entonces ya cuando hacía sol él se acaloraba. Y uno, pero hombre, tú eres negrito. Pero no, es que a mí también me da calor. Entonces para él un saludo donde quiera que esté. Entonces bueno, volviendo al personaje. Entonces la idea es que tengamos esto así. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a coger dos esquinas por el lado del otro lado. Y vamos a doblarlas al centro. Mira, una aquí. Y la otra también. Aprovecho también. Y eso fue hace rato. Yo no sé si por allá todavía se acuerden de mí porque yo estaba recién salido del ejército. Pero cuando yo salí de prestar servicio yo estuve por allá en Robles Valle. Vea, ya sí. Eso sí era las caras lindas de mi gente negra. Porque eran todos negros. Solamente éramos blancos. El cura, los de la policía y yo. Y allá me encontré con unas hermanas lo más desqueridas. Unas monjas muy chéveres. Y conocí la casa de la negra grande. Esa casa sí era bien grande. Eso sí le hacía honor al nombre de la negra. Entonces bueno, ya tenemos acá esta parte. Ahora le vamos a hacer aquí esto otro. Yo no volviera a Robles. Eso fue como en el año 94. Ya hace rato. Bueno, entonces mira, la idea es esta. Entonces le sacas también otra vez dos diagonales en valle. Como decimos acá en el origami. Y te acordás por el valle del Cauca, ¿eh? Y luego le das la vuelta y le hundes el centro. Y le sacas esto otro. Y también le sacas esta otra niña. Mirá la horizontal. Ok, listo. Ya lo tenés bien. Ahora entonces doblar dos esquinas al centro. Mirá, aquí que te quede bien doblado. También queremos mandar un saludo muy especial a la gente de Buenaventura, chicos. Porque mira, por allá estuvo el profesor Pedro Corredor hace unos años enseñándole allá a todos los amiguitos. Y fue muy, muy bonito. Allá todos. Ay, profe. Llegarían al hotel a golpearle. Profe, que si nos enseña todo ratito. Y Pedro, como es buena gente, pues les enseñaba. Entonces un saludo muy especial para él. Entonces mira, cuando vos cerrás esto así, entonces ya te queda acá la base. Lo que tenés que hacer es hacer coincidir las esquinas con las esquinas. Estas esquinas alargadas con las esquinas que están metidas. Y luego entonces lo metes así. Yo creo que ya puedo trabajar para el profesor Supero. Ay, caramba. Y entonces mira, tú vas a coincidir esto y lo metes así. Y cuando ya lo tenés así, entonces lo untas, mirá. Y con esto ya tenés el molinete. Solo te lo pones acá en la mano y soplás.